Como Estado nos dejamos coger ventaja de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Entre 2020 y 2023, desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar la acelerada expansión de este grupo armado ilegal que ya tiene presencia en 20 departamentos. Desde nuestro sistema de alertas tempranas entre 2017 y 2023, la Defensoría del Pueblo hemos emitido 162 alertas tempranas que advierten riesgo por la presencia y el accionar de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, en la mayor parte del territorio nacional. Aunque mantiene su hegemonía en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Meta, su poder expansivo se extiende a toda la región pacífica y la región Caribe, incluso al eje cafetero, San Andrés y Bogotá. Nos preocupa de manera especial que sus dinámicas se asemejan a una holding del crimen, que maneja varias actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, que tiene subcontratadas a estructuras del crimen organizado para actividades como el microtráfico y la extorsión, y cuya estructura le permite tener mando y control para bloquear y paralizar la vida de las comunidades, como lo ha demostrado recientemente. En esa dinámica, no en todas las regiones se hace ver como las autodefensas gaitanistas o como Clan del Golfo, sino coopera a través de las organizaciones criminales locales como los boyacos, en el caso de la capital del país. El gobierno dio la mano y los grupos se han tomado el brazo. Por esto, la decisión del presidente de la República de dar por terminado el cese al fuego con las autodefensas gaitanistas de Colombia y Clan del Golfo también es un ultimátum para los demás grupos armados ilegales. Gracias.